Obviamente desde la Escuela Taller nos acogemos a las directrices nacionales, por supuesto, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, pero además nuestro ente rector que es el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Escuelas Taller ha determinado por, obviamente para protección de todos nuestros aprendices, nuestra comunidad educativa, suspender actividades. Suspendimos desde el lunes pasado, inicialmente por cuatro semanas, se suspende la formación presencial. Nuestros aprendices están recibiendo sus planes de trabajo y de investigación a través de correo de sus instructores y se están comunicando permanentemente para las clases a través de virtuales, de tal manera pues que ellos puedan desarrollar el proceso de cuarentena o de aislamiento para prevenir. Es un proceso preventivo que necesitamos hacer todos. A nivel de administración también hemos generado algunas jornadas de trabajo para lo estrictamente necesario. Somos un grupo muy pequeño, del resto vamos a trabajar desde la casa. Ya hay tareas específicas de cada uno y hay algunos servicios pues que se van a mantener mientras se pueda, mientras no haya una directriz. Se han tomado, digamos, para el restaurante medidas de asepsia que inclusive obviamente las hemos implementado para todo el grupo, de lavado de manos, de desinfección permanente, todos los equipos se desinfectan todo el tiempo, el uso del tapabocas, que aquí tengo el mío. Y bueno, todas las medidas que se han establecido las hemos estado implementando para protección y eso es la invitación que hace la escuela también. Cada uno, cada uno debe hacer un poquito para que esto no se vaya a propagar. Y un poquito es cuidarse, aislarse lo que más se pueda, proteger a nuestros niños y sobre todo proteger a nuestros viejitos para que no se contagien. Nuestro restaurante, taller de cocina, le informa a todos sus clientes que desde el día 24 de marzo solo tendremos servicio a domicilio debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Pues nuestras líneas de atención son 824-325-312-817-9321 o al WhatsApp 320-690-2015. Prevenir está en nuestras manos.